Puedes superar a las amenazas de dientes afilados, garras feroces y cuernos letales, incluso desafía a la implacable gravedad. ¿Alguna vez te has preguntado que las criaturas más resistentes y fuertes en la Tierra no viven en la selva o la sabana, sino en las cimas de las montañas? Donde la temperatura puede caer 50 grados bajo cero, pueden vivir en entornos donde un paso en falso podría ser mortal. Estos animales son expertos en moverse por terrenos montañosos y escarpados, en el frío corazón de las montañas, con temperaturas que descienden bruscamente, y la nieve cubriendo el suelo a su alrededor. Los vientos cortantes, barren en las naderas, aumentando la sensación de frío extremo. En lo más profundo de las escarpanas montañas, en un frío día de invierno, las cabras deben lidiar con mientos helados, que cortan como cuchillos, y tormentas de diebe, que limitan su visión casi por completo. En las montañas implacables, las cabras salvajes se enfrentan a diario a la amenaza de depredadores hambrientos. Convirtiendo su supervivencia, en un emocionante juego de vida o muerte, en las alturas. El mundo de las cabras salvajes en las montañas, es un lugar de belleza y desafío, donde la vida es dura, pero reposa de determinación y resistencia. En medio de condiciones adversas, a pesar de las duras condiciones, estas cabras, perseveran en su lucha por sobrevivir. Sus cuerpos resistentes les brindan protección contra el frío extremo, mientras que su agilidad en las pendientes empinadas, les permite, encontrar refugio en lugares inaccesibles. ¿Estás listo para superar alturas, peligros, y descubrir los secretos de estas extraordinarias criaturas? Hoy tenemos a varios protagonistas, que sobreviven en las montañas. ¿Qué tal si te digo, existe un animal, capaz de escanar una montaña, que un humano, sin equipo técnico, no podría conquistar jamás, y lo hace todos los días, en busca de comida? Permíteme presentarte al Ibiza Alpino, un maestro incansable de las rutas montañosas, un auténtico señor de las montañas. Ha habitado las montañas, desde tiempos inmemoriales, y puede escalar a altitudes de más de 3.000 metros sin ningún tipo de problema, para ellos esto no es nada raro. Los machos, llegan a pesar más de 100 kilos, y medir hasta 150 centímetros de largo. Una de las diferencias notables entre los géneros, son los cuernos, que son grandes y curvados en los machos, alcanzando, aproximadamente, un metro de longitud, mientras que las hembras tienen cuernos mucho más pequeños, y ligeramente curvados, el color de su pelaje, varía, en verano con un pelaje marrón oscuro, mientras que las hembras, tienen un tono rojizo, o dorado. En invierno, tanto machos como hembras, presentan un pelaje gris, son maestros de la escalada, gracias a sus pezuñas, que pueden aferrarse a cualquier saliente, además, la parte interna de las pezuñas, es extremadamente suave. Su fuerza muscular, y rápida reacción, les permite, encontrar apoyo, en situaciones peligrosas. Debido a estas habilidades, los sínices alpinos, pueden trepar por pendientes empinadas, incluso, si el camino está bloqueado, saltando hacia abajo, y usando sus pezuñas, para mantenerse en posición, almohadillas adicionales, que les proporcionan, un excelente agarre, y actúan, como frenos, lo que les permite, descender rápidamente, por las pendientes sin temor, Tanto los adultos, como los jóvenes, son capaces de realizar, estas hazañas, a veces saltando varios metros de distancia, con poco impulso. En las regiones, donde habitan los alpinos íbices, el paisaje, se caracteriza, por arbustos escasos, y pasto muy seco, lo que hace que su vida, sea complicada. Cuando la nieve cubre el suelo, deben usar, sus pezuñas, para buscar alimento. A pesar, de su escasa dieta, su capacidad, para sobrevivir, es asombrosa. Por lo general, son más activos, durante el día. Buscando alimento, cuando hace calor, y refugiándose, para descansar en lugares más altos, por la noche. Durante la temporada de apareamiento, los machos compiten entre sí, por el derecho de aparearse con las hembras. Esta, es una época crucial, para mantener la población. Las crías, generalmente nacen en primavera, cuando la comida, es más abundante. Al poco tiempo de nacer, ya pueden saltar entre las rocas. En este majestuoso, entorno montañoso, el frío extremo, y las condiciones duras, son su rutina diaria. Donde la naturaleza, es implacable, y el terreno, es desafiante. Las cabras, han desarrollado, habilidades asombrosas, para sobrevivir. A pesar, de las amenazas, constantes, de depredadores, y otros peligros. En este campo de batalla, dos depredadores, destacan, por encima de todos los demás. El lobo, europeo, es un experto cazador, y en su territorio, habitan formidables bestias. Con 60 kilos de peso, y colmillos, del tamaño de un pulgar humano, cazan, en grupos, para derribar presas, mucho más grandes que ellos. Poder abatir, animales, hasta 10 veces su tamaño. Y reambulan, incansablemente. incansablemente. En busca de suficientes presas, para sobrevivir. Un solo lobo, puede consumir, hasta 9 kilos de carne, en una sola comida. Si una presa, está cansada, y herida, no pasará mucho tiempo, antes, de que se convierta, en comida para lobo. En este momento, un aullido escalofriante de un lobo, rompe el silencio. Una manada de lobos, detectó a la cabra, y conectó a perseguirla, sin descanso. Consciente del peligro, acelera el paso, saltando entre las rocas, en busca de escape. Pero los lobos, ya están aquí. Rápidamente, acorralan a su presa. La cabra, exhausta por la persecución de los lobos, enfrenta una lección peligrosa. Luchar y resistir contra los lobos, o intentar, una huida final, y desesperada. Además de su papel vital, en el ecosistema, los inces alpinos, atraen la atención, de los amantes de la naturaleza, debido, a su elegante movimiento, en pendientes empinadas, las emocionantes peleas, de los machos, y sus hermosos cuernos. En el libro rojo internacional, el estado de estos ovulados, se clasifica como vulnerable, y cada año, su situación empeora. Déjame que te presente, al siguiente protagonista, una especie de cabra montesa, que habita, en áreas montañosas, de gran altitud, a altitudes, de 3.000 metros, las laderas, desérticas. Los nubios, también llamados, nubios cabríos, son animales, impresionantes. Los machos, pueden medir, aproximadamente, 120 centímetros, de largo, y pesar, más de 60 kilos, mientras que las hembras, son más ligeras, y habitan en áreas montañosas, remotas, del medio oriente, y el noreste de África. A pesar de que las hembras, tienen cuernos pequeños, estos siguen siendo, armas efectivas, en su entorno. Además, los nubios, también poseen, una reacción rápida, que les permite, encontrar, un punto de apoyo, si algo, sale mal. El armamento, es esencial, ya que los deprenadores locales, siempre están al acecho, y esperan, el momento adecuado, para atacar. En estos lugares, un solo paso, es un falso, puede ser fatal, lo que hace, que cualquier caminata, llegue a ser peligrosa. Entre sus principales enemigos, se encuentran, los lobos árabes, y cazan, en pequeñas manadas. Sin embargo, un solo lobo, puede causar problemas, a una manada, de nubios cabríos, y esto se debe, a que a pesar, de su tamaño, los lobos, son expertos, en las rutas, de montaña, y pueden bloquear, el camino, de cualquier cabra. Los nubios cabríos, son ágiles, y se bocen fácilmente, por terrenos peligrosos, lo que le permite, escapar, de los depredadores, pero no de todos, a pesar de que los lobos, pueden perder de vista, su presa, estas cabras, son extremadamente listas, y en última estancia, superarán, a sus depredadores, treparán, aún más alto, para escapar, de su enemigo, esto les da, una cierta ventaja, lo que hace, que sea mucho más fácil, capturar a las crías, sin embargo, las crías, aprenden, desde que son bien pequeñas, a moverse rápidamente, entre las rocas, sus patas, les brindan, la capacidad, de escalar con agilidad, por las escarpadas, formaciones rocosas, y esto les ayuda, a sobrevivir, en terrenos verticales, donde una pequeña equivocación, puede ser fatal, aunque estas cabras, no enfrentan, solo el peligro, de los lobos, sino también, de zorros rojos, especialmente, cuando se trata, de las crías, es más sigiloso, que los lobos, y tiene, todas las posibilidades, de quedarse, con el cabrito, a solas, y las crías, pueden ser vulnerables, si entran en pánico, sin embargo, el mayor problema, radica, en los padres, de las crías, ya que los depredadores, generalmente, atacan, cuando los padres, están fuera de vista, y los depredadores, son conscientes, de que el tiempo, es esencial, a menudo, las crías, no pueden evaluar, correctamente, sus propias habilidades, ni la situación, que les rodea, el pequeño, tiene que elegir, entre convertirse en presa, o emprender, o peligroso, descenso por la ladera, y sin pensarlo mucho, opta por lo segundo, sin embargo, la caza fructiva, y la degradación del hábitat, son amenazas constantes, para la población de cabríos, de las montañas nubias, por ejemplo, durante las sequías, cuando van a beber agua, los beruinos, ya los esperan, millones de especies, de todo el mundo, luchar tenazmente, contra la naturaleza, en busca, de sobrevivir, en estas increíbles, imágenes, la oveja, se impone, a un furioso jabalí salvaje, demostrando, su dominio, como si se tratara, de un ariete, los bobios incluyen, tanto a cabras, como a ovejas, y otros herbívoros, todos ellos, comparten, una dieta, estrictamente herbívora, por ahora, permíteme, presentarte, al siguiente protagonista, aunque las ovejas salvajes, de montaña, pueden, no igualar, las habilidades, impresionantes, de sus parientes, las cabras, estas ovejas salvajes, son, derecho, extremadamente rápidas, y ágiles, además, tienen, la capacidad, de golpear, con una enorme potencia, con una fuerza, formidable, entre otras habilidades, sorprendentes, como cuando caminan, por las peligrosas, pendientes, de sus elevados, territorios, es, una verdadera maravilla, de la adaptación animal, al entorno montañoso, déjame que te presente, al siguiente protagonista, estas ovejas, tienen los cuernos, más grandes, en la familia ovina, habitan, en el robusto Antai, de Asia Centrán, uno de los entornos, más severos, del planeta, solo, los animales, más fuertes, pueden, sobrevivir, aquí, como el Argalí, la oveja, más grande, de la tierra, pueden vivir, a altitudes, de hasta, 4000 metros, donde los seres humanos, tendrían, dificultades, para respirar, los machos, de esta especie, pueden llegar, hasta 180 kilos, igual, que un todoterreno, solo se acercarán, a sus congéneres, durante la temporada, de apareamiento, si pudieran, desplegar sus cuernos, estos medirían, casi dos metros, tanto, como un coche, su cuello robusto, absorbe los impactos, mientras luchan, a dos patas, y cuesta arriba, pero la victoria, es efímera, ya que otro macho, entra del juego, que los carnívoros, de la rocosa, son ovinos, pueden luchar, durante 24 horas seguidas, en plena temporada, de celo, la situación, se vuelve tensa, enfrentarse, al macho dominante, tiene, un alto costo, la guardia del rey, entra en batalla, incluso, si son 3 contra 1, gracias, a sus cuernos, de doble capa, que impiden, que su cabeza, sea aplastada, resistiendo, fuertes impactos, frontales, un golpe lateral, puede ser su perdición, con golpes, que alcanzan, los 60 kilómetros, por hora, y soportando, más de 5 choques, por hora, su fuerza, rompe el cuerno, de su adversario, convirtiéndolo, en una arma letal, esto resulta, demasiado, para el oponente, y finalmente, se retira, sin embargo, la situación, no se volvió, menos peligrosa, el siguiente protagonista, es demasiado, peligroso, nada, golpea, más fuerte, el frío invierno, excepto, quizás, los osos, estos, poderosos, animales, necesitan, acumular kilos, para sobrevivir, durante su larga, hibernación, de 5 meses, pero una vez, que emergen, de su letargo invernal, su única, prioridad, es la búsqueda, de comida, después, de haber perdido, hasta un 30%, de su peso corporal, su apetito, es insaciable, sus osos pardos, son capaces, de romper, incluso, una bola de bolos, con sus mandíbulas, su instinto de venador, se despierta, con ferocidad, y lentamente, el oso, se acerca, la historia, continúa, en este escenario, montañoso, donde cada día, es una lucha, valiente, por la vida, el comerse, a las crías, es un fenómeno, ampliamente, extendido, y documentado, en varias especies, de animales, es una de las principales, causas, de mortalidad, de los osos, durante su primer año, y medio de vida, lo que este enorme oso, macho quiere, solo sucederá, si quita, al pequeño del camino, la hembra, al instante, activa su instinto, maternal, para proteger a su cría, sin embargo, no se da cuenta, del peligro adicional, están cerca, de un acantilado, mientras se desarrolla, la lucha, el pequeño oso, escapa, pero trágicamente, tanto la madre, como el macho, de 200 kilos, caen, desde una altura, de 30 metros, impactando, contra las rocas, solo uno, de los adultos, sobrevive a la caída, de la fuerza destructora, pasamos, a la increíble agilidad, inmortales colmillos, de los felinos, déjame que te presente, al siguiente protagonista, en esta historia, en las altas montañas, de Asia central, los leopardos, de las nieves, son los reyes, estos leopardos, habitan, en algunas, de las montañas, más altas y remotas, altitudes, de hasta 5500 metros, es uno de los pocos, grandes felinos, adaptados, a vivir, en hábitat, de gran altitud, son solitarios, dependen en gran medida, de su habilidad, de caza individual, y de su capacidad, para acechar, seginosamente, a sus presas, las cabras de zoar, su objetivo principal, de caza, son presas, formidables, por sí mismas, son resistentes, lo que convierte, la caza, en un desafío, tanto para el depredador, como para la presa, a pesar de las difíciles, condiciones de caza, en estas alturas, extremas, los leopardos, de las nieves, tienen, una alta caza, de éxito, el hambre, es un poderoso, motivador, pero también, puede llevar, a un depredador, a enfrentar, a una presa, que está fuera, de su alcance, los lobos, siempre, buscar su próxima presa, pero los enormes cuernos, infunden temor, en los lobos, y la capacidad, de lucha, de los yaks, así como el apoyo, de su manada, pueden influir, en el resultado, de un intento de caza, por parte, de un depredador, además de su tamaño, y fuerza, los yaks, pueden embestir, al depredador, golpearlo, con sus cuernos afilados, o patearlo, en un intento, de escapar, o repeler, un ataque, si el yak, es parte, de una manada, como es en este caso, otros miembros, de la manada, pueden unirse, para defender, al individuo atacado, haciendo, el depredador, se retire, el peligro, también, viene de las alturas, estas cabras, contribuyen, significativamente, al equilibrio, al ser, eslabones clave, en la cadena alimentaria, proporcionando, alimento, para una buena cantidad, de depredadores, en estas impactantes, imágenes, vemos, un emocionante duelo, en lo alto, de las montañas, la naturaleza, muestra, su lado, más agaja, y despiadado, donde solo, los más fuertes, sobreviven, aunque la cima, pueda parecer, tranquila, este mundo, esconde batallas, constantes, por sobrevivir, aquí, es fácil, cometer un error, y un solo movimiento, incorrecto, puede ser fatal, una imponente águila, con sus poderosas, alas extendidas, se cierne, en lo alto del cielo, en busca de una presa, sus garras afiladas, están listas, para el ataque, y sus ojos agudos, fijan su atención, en una solitaria cabra, que pasta, en una ladera, con un rápido descenso, el águila, se sumerge indicada, aprovechando la velocidad, y la narridad, para embestir a la cabra, mientras se abaraza, sobre su presa, sus garras afiladas, extendidas hacia adelante, con la intención, de agarrar a la cabra, y lanzarla por la ladera, la cabra, por su parte, percibe la inminente amenaza, sus pezuñas, se agarran a las rocas, su cuerpo, se retuerce, en un esfuerzo genético, por escapar, de las mortales garras, de la derrapada, los animales, que viven en las montañas, son, sorprendentes, su valentía, en enfrentar, las adversidades, de la naturaleza, su capacidad, para adaptarse, a entornos extremos, y su tenacidad, para sobrevivir, en las montañas, nos inspiran, son un testimonio, viviente, de la belleza, y la fortaleza, de la vida, asangaje, en nuestro mundo, así, que la próxima vez, que veas, a una cabra, en su hábitat natural, tómate un momento, para admirar, y apreciar, a estos asombrosos seres, eso es todo por hoy, si te ha impresionado, su valentía, y resistencia, no olvides darle like, compartir, y suscribirte, para más contenido, sobre la maravillosa vida, en las montañas, nos vemos, en el próximo vídeo, ¡Gracias! ¡Gracias!